En esta ocasión, hablaré de algo que me llamó muchísimo la atención, este es un caso real y que ha dado mucho de qué hablar. En la actualidad muchas personas aún tienen la creencia de que la telepatía no es real. La telepatía es la capacidad psíquica que permite recopilar información de un entorno sin necesidad de utilizar los cinco sentidos conocidos. La ciencia no reconoce esta capacidad, pero curiosamente, desea poder controlar esta habilidad en poder del ser humano. Recientemente, científicos afirmaron ser capaces de vincular la tecnología con el cerebro de una rata y el cerebro humano, que según explicaron, los voluntarios humanos fueron capaces de activar el movimiento en la cola de la rata utilizando sus mentes. Para muchos esto fue un sorprendente descubrimiento, pero para otros se trata de una mera demostración de jugar a ser dioses por parte de la ciencia. Pero también la humanidad cuenta con personas como Nandana Unigrishnan, una joven autista de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, cuya extraordinaria habilidad es poder leer la mente de su madre. Según las pruebas iniciales, parece que la joven india tiene la capacidad de leer los pensamientos y emociones de su madre sin contacto físico, la cual ha sido capaz de realizar con éxito todas las pruebas de percepción extrasensorial, incluso yendo mucho más allá, es capaz de teclear poemas completos que han sido telepáticamente comunicados a ella. Los resultados han sorprendido a los propios investigadores escépticos como el Dr. Philip Yon de la Sociedad India de Psiquiatría, quien dijo a los medios de comunicación que él cree que Nandana es un caso único. Hemos podido observar varios niños autistas con habilidades matemáticas inusuales, una memoria extraordinaria para los días del calendario y las fechas. En tales casos, no tenían acceso a su memoria. En algunas personas con esquizofrenia, hay un síntoma llamado emisión del pensamiento en el que creen que sus pensamientos son conocidos por los demás. En el caso de Nandana, tiene la habilidad de acceder a la memoria de su madre, incluso hay una transmisión de información sin ningún tipo de medio externo. Esta es la primera vez que veo un caso como este. En este caso, estamos hablando de la memoria como una función, que es por eso que es muy sorprendente. Este es un fenómeno muy poco frecuente de transmisión de la memoria sin un medio externo, dijo el Dr. Philip Yon a los medios de comunicación. Los padres de Nandana observaron por primera vez su extraordinaria capacidad. Cuando comenzaron a notar coincidencias inusuales, había momentos en que daba respuestas premeditadas a los pensamientos y sentimientos de su madre. Sandia, la madre de Nandana, dijo a los periodistas. Antes me sentía extraña cuando ella venía a mí y me decía el nombre de la comida que estaba pensando prepararle para ella. De la misma manera, si mi marido y yo decidíamos llevarla a algún lugar, ella lo sabía con antelación. A pesar de su increíble habilidad, la niña autista todavía tiene problemas para comprender ciertos conceptos como palabras y objetos, además de tener algunos problemas de escritura y comunicación verbal. Para ayudar a superar este reto, Sandia dio a su hija un teclado de computadora para que pudiese teclear las respuestas. Nandana es capaz de escribir lo que está pensando. A veces puede haber errores de ortografía, incluso en algunos casos no entiende el concepto de los signos de puntuación y la barra espaciadora. Un ejemplo, es que la madre piensa en un espaciado entre palabras y ella escribe la palabra espacio sin dejar ningún espacio entre las palabras. El caso de Nandana ha atraído incluso la atención del Dr. Darold Treffer, un experto en el ámbito de los niños superdotados, quien afirma que el caso es muy convincente. Expertos como el Dr. Treffer afirman que el caso de Nandana es extraordinariamente extraño en una rara condición. En una de las pruebas, Nandana y su madre fueron colocadas en habitaciones separadas y a Sandia se le dio un número de seis dígitos. Cuando Nandana fue capaz de escribir el número con facilidad, los investigadores decidieron complicar la prueba, y se le dio a su madre un poema de nivel 2 en comprensión lectora. La pequeña fue capaz de escribir el poema entero sin ningún problema. Pero aunque las pruebas son muy convincentes, el Dr. Treffer ha instado a la familia a buscar más pruebas controladas con el fin de poder verificar los poderes extrasensoriales. El Dr. Treffer quiso puntualizar. Es cierto que la pequeña Nandana pasó la prueba necesaria para confirmar su capacidad psíquica. Pero en este caso, la capacidad debe ser demostrada por una prueba más rigurosa. La ciencia no reconocerá la existencia de la habilidad psíquica tan fácilmente, si las habilidades de Nandana fueran reconocidas, cambiaría toda la mentalidad humana sobre nuestro ser, abriendo los ojos de una sociedad que no ve más allá de lo que le rodea. Bueno, ya con esto me despido, gracias por verlo hasta el final, un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.